se acabó twitter ahora si meta facebook es dueño de todas las redes sociales o bueno eso es lo que se está diciendo por ahí y es que recientemente meta la matriz de facebook instagram whatsapp oculus entre otras plataformas acaba de lanzar o recientemente lanzó una nueva red social llamada tres la cual viene a hacerle competencia directa a twitter una aplicación demasiado pero demasiado similar y pues esto es como una batalla entre el o más y mark zuckerberg ya que estos dos siempre han tenido como una gran rivalidad e incluso últimamente estaban ya a punto de programar una pelea en un combate real entre estos dos multimillonarios pero bueno de eso no vamos a hablar el día de hoy sino que vamos a hablar todo acerca de esta nueva red social este twitter 2.0 este twitter negro 3 la aplicación de la cual todo mundo está hablando vamos a comenzar hablando de que esta aplicación en sus primeras 7 horas logra 10 millones de usuarios y en sus primeras 24 horas logra 30 millones de usuarios lo cual me parece una locura pero también si nos ponemos a comparar los números que tiene instagram facebook y whatsapp pues digamos que son números pequeños siento que esta aplicación no tuvo tanto auge no tuvo tanto boom si mucha gente la está probando mucha gente la está usando y demás pero siento que para los números que tiene la matriz de meta pues siento que se quedan bastante cortos y a pesar de que haya muchos pero muchos youtubers y muchos medios diciendo que no que esta ya es la twitter definitiva que este si es mejor que twitter pues personalmente siento que se están afirmando cosas que pues todavía no sabemos si la aplicación funciona bien pero hay ciertas cosas a tener en cuenta que siento que son un poco defraudables y lo primero que yo me cuestiono es que por obligación tienes que tener una cuenta de instagram para así digamos utilizar la aplicación de 3 entonces este sería ya como un problema porque no sería como una aplicación independiente sino que sería como una extensión de instagram por decirlo de alguna manera sería como un complemento incluso no puedes eliminar tu cuenta de 3 sino que solamente la puedes desactivar y si la elimina de manera definitiva pues prácticamente su cuenta de instagram también se eliminaría si quieres eliminarla por completo debes eliminar tu instagram porque diría que es como el mismo perfil pero en sí digamos que es una extensión porque nomás te das de cuenta que al momento de instalarla tiene que entrar por medio de instagram y pues debes importar tu biografía te salen tus seguidores y bueno al fin y al cabo es como una extensión de instagram que se convierte en twitter 2.0 y en ningún momento estoy diciendo que esta red social sea un fracaso total pero sí siento que no va a llegar al éxito que todo mundo está afirmando personalmente no creo que vaya a ser capaz de superar a twitter twitter ya hay grandes comunidades hay grandes foros en donde se comparte muchas cosas incluso sin censura y pues digamos que acá facebook es como un poco más delicado entonces yo creo que acá cualquier cosita que se vaya a publicar pues acá si va a ser más family friendly entonces acá todo si se va a ahorrar acá si va a haber mucha más privacidad digamos privacidad en el término de censura entonces esas ciertas cosas va a hacer que twitter siga permaneciendo yo personalmente no creo que twitter vaya a desaparecer vaya a perder muchos usuarios más bien siento que digamos va a ser una aplicación así como telegram que todo mundo la conoció y sabe que existe pero muy pocos la utilizan claro está que esta aplicación de 3 si tiene mucho pero mucho potencial está bien manejada tiene hilos también tiene algo positivo y es que tiene prácticamente el doble de caracteres al momento de publicar algo si la comparamos con twitter ya que acá podemos escribir un texto hasta de 500 caracteres y prácticamente el doble entonces ese sería un punto positivo también tenemos el botón de dar me gusta el botón de retuitear que acá sería como repostear retretear como le quieran decir porque esta ya es una nueva red social entonces digamos que si tiene gran auge pero no es como una aplicación independiente más bien como una extensión de instagram que si bien a competir con twitter pero personalmente no creo que le vaya a afectar mucho a twitter esta aplicación que acaba de salir pero bueno familia quisiera saber tu opinión acerca de ella en los comentarios si quieren más información sobre ella pues si este vídeo es muy apoyado pues seguiremos cubriendo el tema familia deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista te chao chao